Es un hombre No acostumbro a demorarme en los mensajes Pero la gloria sea para Cristo, amén ¿Cuántos están aquí? Parece que hay tres apenas ¿Cuántos están aquí hoy? Yo le invito a que abra la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 Santo es el nombre de Cristo Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 Póngase sobre sus pies Leo a favor del pueblo Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Diga conmigo Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Su nombre Siéntase cómodo Lavados a la gloria del Señor Amado hay una bendición tremenda Amén Poderosa Así mismo Dios está preparando ministros aquí Pero en esa preparación hay una clave Hay una clave Y hoy quiero compartir Algo de esa clave en esta mañana Quiero predicar bajo el tema El altar Dígale que está a su lado el altar El altar Amén Estamos aquí Cuando hablamos del altar Podemos decir literalmente Que el altar Es una construcción elevada A base de piedra Donde se ofrecía sacrificios De animales Para el perdón de los pecados del pueblo A su nombre Era costumbre del pueblo de Israel Construir estos altares de piedra Porque a través de los altares Ellos hacían sacrificios Y en los sacrificios Si Dios recibía Este sacrificio Podía perdonar el pecado Del pueblo y del sacerdote A su nombre El altar servía para muchas cosas Número uno Servía Para mantener La relación De Dios Con el pueblo ¿Cuánto estamos aquí? Para acercarse al Señor Y para poder comunicarse Con el Dios Todopoderoso Pocas palabras Si no había altar No había comunicación De Dios con el pueblo Si no había altar No podíamos decir Que la relación Del pueblo Hacia Dios No sufría un mantenimiento Bendito sea Dios No podía comunicarse El pueblo Con el Señor Para el pueblo de Israel Era muy importante El altar Si no había altar No había relación Si no había comunicación Bendito sea la gloria del Señor Y hoy vine a decirle A alguien en especial En esta hermosa mañana Alguien que el Espíritu Santo Medio me está diciendo Que ha esperado mucho tiempo Grandes promesas Pero ha dejado De estar en el altar En la comunicación Con el Señor Vine a decirte De parte de Dios Que si estás esperando Esta promesa Hace falta también Que te metas Al altar de Dios Que te metas A la comunicación Que te metas A la relación Para que pueda fluir La bendición Que estás esperando Cuanto damos gloria a Dios A su nombre El altar mantiene Viva la relación Del pueblo Hacia Dios Cuanto estamos aquí Y todos los hombres Antiguos Sabían Este secreto Gloria al Señor Como por ejemplo La Biblia dice Que Noé construyó Un altar a Jehová Génesis capítulo 8 Versículo 20 Bendito sea la gloria Del Señor Uno de los primeros Altares Que se construyeron En la palabra En la Biblia Bendito sea la gloria Del Señor Me llama la atención Que después del diluvio Que después que Dios Hace diferencia Entre el malo Y el bueno Después que Dios Salvó la familia De Noé Y sus hijos La Biblia dice Que había Dios Barrido a toda esa generación Perversa Y rebelde Y solamente Ocho personas Jehová salvó En el arca Y los animales Que obedecieron La voz de Dios La palabra dice Que después del diluvio Cuando Noé Dice que cesaron las aguas Y hallaron tierra seca Noé Se baja de la barca Y hace esto Bendito sea el Señor En el versículo 20 Dice Que Noé Noé edificó un altar Con el Señor Con el Señor Se bajó del arca Dice que arregló el altar Puso leña Y me llama la atención Dice la palabra Y tomó de todo animal Limpio Y de toda ave limpia Y lo ofreció En holocausto Al Señor Y en el versículo 21 Dice Y percibió Jehová Olor grato Y dijo Jehová En su corazón No maldecié más la tierra Bendito sea la gloria del Señor Tremendo El altar de Noé Fue un altar de agradecimiento Fue un altar de gratitud Por lo que Dios hizo Y hay gente Que Dios ha hecho Grandes cosas Grandes prodigios Grandes bendiciones Han recibido Y no son agradecidos Con Dios Hace falta Exaltar de gratitud Entre el pueblo Hace falta Exaltar Porque lamentablemente Hoy en día El hombre busca a Dios Cuando tiene problemas El hombre busca a Dios Cuando está enfermo El hombre busca a Dios Cuando todas las cosas Salen mal Cuando hay hambre Cuando hay desnudez Pero cuando Dios bendice Ahí no se acuerda Del Señor Y hace falta El altar de gratitud Al Señor Porque hay que servirle a Dios Cuando todo está bueno Y cuando todas las cosas Están mal Cuanto damos gloria a Dios A su nombre La Biblia dice Que Jod era el más rico De todos los orientales Y conservía a Dios Y conservía a Dios No por lo que Dios le daba Sino porque amaba Al Señor Y hay gente Que sirve a Dios Por lo que Dios le da Yo no sé Si usted está aquí hoy Hay gente Que sirve a Dios Por lo que Dios le da Hay gente Que más se mete Con el Señor Cuando reciben La bendición De parte de Dios Pero cuando todo está mal Deja de servirle a Cristo Dice la palabra Que Jesús caminaba Por una aldea Y diez leprosos Clamaron Y le dijeron Señor Ten misericordia De nosotros Jesús le dijo Preséntense A los sacerdotes Y mientras Mientras ellos Iban a presentarse Ellos vieron Que fueron limpios De la lepra Y solamente uno Se devolvió A darle gracias a Dios Cuando estamos aquí Jesús dijo No fueron diez Los que fueron limpios ¿Dónde están Los otros nueve? Su nombre Solamente uno Se devolvió Hay que servirle a Dios No cuando Dios nos da Sino cuando Dios Nos quita también No te acostumbras A servirle al Señor Cuando todo está bien Ay, ay, ay Dígale que está a su lado Parece que están Hablando contigo Su nombre ¿Cuánto están aquí? Dice la palabra Que no hizo Sacrificio Pero me llama la atención Dice la escritura De toda ave limpia Lo ofreció en el altar A Jehová El sacrificio Que nosotros Debemos darle a Jehová Tiene que ser Un sacrificio Limpio Un sacrificio Santo Un sacrificio Sin mancha Y sin arruga Porque hoy el pueblo Quiere hacer sacrificio De cualquier manera Ay, ay, ay El pueblo Quiere sacrificio De cualquier manera La Biblia dice Que fue limpio De toda ave limpia De todo animal limpio Y cuando hizo El sacrificio La Biblia dice Que empezó a subir El humo El olor Y Jehová Percibió Olor grato La palabra dice Que por causa Del sacrificio Que hizo Noé Jehová Se alegró Y lo movió El sacrificio A bendecir a Noé A su nombre Yo no sé Si usted está aquí Ahora Cuando Jehová Percibió Olor grato Ese sacrificio Ese olor Dios Fue movido Para bendecir a Noé A su nombre Y hacer un pacto Con Noé Y dijo Nunca maldeciré La tierra Y dice la palabra Mira El arco Y cuando Noé Vio el arco Un arco de colores Esa fue la señal Del pacto Que Dios hizo Con Noé Y dijo Cuando veas el arco Te acordarás Del pacto Que hice hoy Contigo Que no destruiré Más la tierra Con agua Benditos a la gloria De Dios Todo sacrificio Que usted haga De corazón Para el Señor Debe subir al cielo Con olor grato Y cuando eso Sube con olor grato Te mueve Dios a bendecirte Se mueve A vencer los cielos ¿Cuánto estamos aquí? A su nombre ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre Ese es el altar De Noé Número dos El altar De Abraham Dele fuerte aplauso El que vive A su nombre Me llama mucho la atención Génesis capítulo 22 Versículo 9 Quiero enseñar esto En esta mañana Estamos aquí ¿Cuánto damos gloria a Dios? El altar De Abraham La Biblia dice Que Jehová Se le acerca Abraham Y le promete Estas tres cosas Número uno Le promete Descendencia Número dos Le promete Tierra Y número tres Le promete Bendición ¿Cuánto damos gloria a Dios? Abraham Recibió de Jehová Esta promesa Y Abraham Creyó de Jehová Pero Iba pasando El tiempo El tiempo El tiempo Y Abraham No veía La promesa De Dios ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto están esperando De parte del Señor? Cuando Sara Ve que pasa el tiempo Y que se está poniendo vieja Y que pasa La costumbre de las mujeres Se desespera Y llama Abraham Y le dice Abraham Yo tengo mis clavas Se llama Yo quiero que estés con ella Para que tengamos Descendencia de ella Para que la palabra Se cumpla Estamos aquí Y Abraham Escuchó la voz de Sara Se acercó Estuvo con Agar Y dice la palabra Que ahí nació Ismael Pero la promesa No era Con Ismael ¿Cuánto damos gloria a Dios? La promesa No era Con la esclava La promesa Era con Sara Su nombre Iba pasando El tiempo Gloria al Señor Estaba Casi en los 100 años Abraham Y no estaba viviendo Todavía La promesa Mi alma Laba la gloria de Dios La Biblia dice Que visitó Jehová Sara En el tiempo De su vejez Y cuando había perdido La costumbre Porque nada Imposible Para Dios Cuando estamos aquí Alábalo Porque Él vive A su nombre Y Sara Se sorprende Que dan embarazo Y nace Ismael El hijo de la promesa Cuando Ismael Está creciendo Ahora se le acerca Jehová de nuevo Abraham A su nombre Y le dice Abraham Yo quiero Que tú me des En holocausto A tu hijo Isaac Al hijo de la promesa Ofrécemelo En sacrificio Ve Llévamelo Al monte Que yo te dijere Abraham No empezó A cuestionar La palabra de Dios Como mucho La cuestionamos Y empezamos A dudar Y a decir Si es o no Es de Dios Abraham Obedeció Al Señor Cuando damos Gloria a Dios El hijo de la promesa Mi alma Laba la gloria Del Señor La Biblia dice Que Abraham Toma al muchacho Llama A unos siervos Y unos asnos La palabra dice Que van camino De tres días Y cuando llegan Al monte Moria La palabra dice Gloria al Señor Que después Que llegan Al monte Moria Ellos se detienen Al pie del monte Amén Y dice la palabra Que Abraham Le dice A los criados Espera Con el asno Porque el muchacho Y yo Subiremos Adoraremos Y volveremos Yo no sé Si usted está aquí Hoy Su nombre Pero Dios Le había dicho Que le ofreciera En sacrificio Aló En holocausto Amén Ahora Abraham Le da la leña El muchacho Y el toma En su mano El cuchillo Y el fuego Y dice la palabra Que ambos Empiezan A subir al monte Aló Este es el altar Del sacrificio Al monte Moria Cuando suben En el monte La Biblia dice Que Abraham Hace el altar Para Jehová Esa Y empieza a ver La escena Y empieza a ver Todo Y dice Padre mío Hijo mío Padre mío Aquí está la leña Aquí está el fuego Aquí está el cuchillo Pero donde está el cordero Abraham le dice Hijo mío Jehová Provea de cordero Cuanto estamos aquí Hoy Aleluya No te preocupes Que Dios va a proveer Pastor Bartolo No te preocupes Que Dios va a proveer No te preocupes Ya los recursos Están Alabados a Dios Ya los recursos Dios los ha entregado En tu mano Póngase sobre su pie Pastor Bartolo Levanta tu mano Así te dice el Señor Recibe los recursos Hoy Recibe Ya la obra está hecha Estamos aquí A su nombre Jehová Provera Dice la palabra Que arregla el altar Pone la leña Ata al muchacho Le pone una venda Lo pone encima del altar Toma el cuchillo Y dice la escritura Que cuando Abraham Levanta la mano Para extender la mano Contra el muchacho Cuando la iba a extender Escucha la voz Del ángel de Jehová Que le dice Abraham Detén tu mano No le hagas mal Al muchacho He visto Que temes a Jehová Por cuanto no rehusaste A tu único hijo Al hijo de la promesa A Isaac Dale fuerte aplauso A el que vive A su nombre Y miró atrás Y vio un carnero Trabado en el zarzal Y dice que ofreció Sacrificio a Jehová A su nombre Pero Abraham Sacrificó a Isaac En su corazón A su nombre Y Dios vio Que lo hizo En su corazón Por ello Jehová le dijo Deben deciré Grandemente Serás padre De multitudes Si alguien Contará Las estrellas Del cielo También contará Tu descendencia Dale fuerte aplauso Al que vive Su nombre El adictar Del sacrificio Que está sacrificando Para Dios Que le sacrificamos Para el Señor Queremos bendición Queremos recompensa Queremos que Dios Nos bendiga Haga tantas cosas En nuestra casa En nuestra familia Pero que estamos Sacrificando Para el Señor Abraham dio Lo que más amaba Lo que más quería Que era Isaac Porque Abraham Entendía Que era Dios Que se lo había dado Y era Dios Que podía Quitárselo también A su nombre Y hace falta Esas personas Como Abraham Que no amen Tanto lo que Dios Le da Si no hay quien Dios Si no hay quien da Las cosas que Jehová Hace falta El espíritu de Abraham Que amaba más a Dios Que la bendición Que entendía Que Dios estaba En el primer lugar En su corazón Y no su hijo Que tanto amaba A Isaac Yo no sé Si usted está aquí hoy A su nombre Alábelo con un fuerte aplauso A su nombre Dele fuerte aplauso Al que vive ¿Cuánto estamos aquí? Hace falta subir Al monte Moria Porque estamos Acostumbrados A ver las cosas fácil Y no queremos Pagar un precio La excusa que permanece Es por el precio Que se paga Porque lo que fácil Viene fácil Se va Pero lo que permanece Es porque usted Ha pagado Un precio Delante de Dios A su nombre Pero hoy estamos En medio De una generación Que no le gusta Pagar precio Hoy estamos En medio De una generación Que quiere Las cosas fácil A su nombre Pastor Bartolo Estamos en medio De una generación Que ve más revelación Que Juan En la isla de Pamo Y no le gusta Orar ni ayunar Yo no sé Si usted está aquí hoy Y son los que Más revelación ve Que Dios me mostró Que Dios dijo Que Dios hizo Que Dios este Y lo otro Y no le gusta Orar ni ayunar Ni vigilar Alábelo Porque él está aquí Aló Aló A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre ¿Cuánto estamos aquí? Dígale que está a su lado Parece que es contigo La cosa Amén Su nombre Número 3 El altar de Jacob Génesis capítulo 35 ¿Cuánto damos Gloria a Dios? ¿Cuánto estamos aquí? Dice la palabra Génesis 35 Que Dios bendice A Jacob En Betel Jacob Dios le habla A Jacob Y le dice Jacob Yo quiero Que tú te levantes Y que subas A Betel Betel Significa La casa de Dios A su nombre Y allá en Betel Harás un altar A Jehová Aquel Jehová Que te sacó Y que te libró De tu hermano Esaú Cuando huías De él La palabra Dice que años Atrás Jacob Cuando huía De Esaú Se acostó En un lugar Llamado Luz Que después Le llamaron Betel Y cuando dormía Tuvo una revelación Y dice Que le vio Que del cielo Descendió Una escalera Y que ángeles Bajaban Y ángeles subían Y Jacob Se asustó Y dijo Esta es casa de Dios Y puerta del cielo Y yo no lo sabía A su nombre Y más adelante Ese lugar Se llamaba ahora Betel Casa de Dios Ahí estaba el Señor Ahí estaba Dios Pero ahora Jacob ya no estaba solo Sino que estaba Con su familia Déjenme yo me meto Un poquito Como que esto está bueno Antes de subir Tenemos que ser transformados Porque es una responsabilidad Betel La casa de Dios Aló Hay que ser transformados Primero Para subir Porque Jacob sabía Que había gente Que no Era transformado Y subía A Betel A ofrecer sacrificio Jacob sabía Que muchos Del pueblo Gloria al Señor A su nombre A como eran En la casa De Dios No eran afuera Yo no sé Si usted me está entendiendo Tenemos que hacer lo mismo Tanto dentro Como fuera también Que el nombre del Señor No sea vituperado Vamos aquí Porque muchas veces Hablamos bonito Cantamos Cantamos Danzamos Hablamos lengua Pero afuera También somos buenos Con la lengua Criticando al hermano Murmurando Gloria al Señor Alábelo Porque él vive Hay que subir A Betel Hay que subir A la casa de Dios Esta palabra Primeramente Es para mí Ahora Su nombre Es para mí Y para todo el pueblo ¿Cuántos estamos aquí? Para que el terror de Dios Caiga En aquellos enemigos Que están procurando Tu caída Gloria al Señor Primeramente Hay que ser transformados Subir Y pueda Jehová Bendecir tu casa Bendecir tu ministerio Y aquellos que te señalan Se llevarán el dedo a su boca Para que entiendan Que Jehová está contigo Como poderoso gigante Alábalo Su nombre Ay, ay, ay A su nombre Dele fuerte aplauso Al que vive Número cuatro El altar de Elía Donde hicimos la lectura Primer libro de Reyes 18-30 A su nombre Hay algo especial Dios A alguien le está hablando En esta mañana Dice la Biblia Que Elía Después de haber Matado 850 profetas Del diablo Elía Mi alma Laba la gloria del Señor Después de haber hecho Tan grande obra Y antes de ello Hizo la Estar Para Jehová Pero dice la Biblia Entrando en el acontecimiento Que en el monte Carmelo Cuando retó Los profetas Le dijo Solo yo he quedado Profeta de Dios Y le voy a retar Hagamos esto Hagan un altar A su Dios Y yo haré un altar Al mío Y el Dios Que se revele A través del fuego Ese será el verdadero Dios Y la Biblia dice Que los profetas De Baal Hicieron el altar A Baal Eran 850 profetas La palabra dice Que empezaron A invocar El nombre De su Dios Pagano Y decían Baal Respóndenos Baal Respóndenos Y dice la palabra Que Baal No respondía Y Elía A la hora Del holocausto Empezó a burlarse De ellos Y a decirles Pero griten más fuerte Porque quizás Está durmiendo O de pronto Está haciendo un mandado Y ellos gritaban Frenéticamente Baal Baal Respóndenos Baal Respóndenos Baal Respóndenos Pero Baal No respondía Tomaban cuchillos Se cortaban El cuerpo Chorreaban sangre Dice la palabra Pero Baal No respondía ¿Sabe por qué? Porque el único Dios Que responde Se llama Jehová De los ejércitos Ese es el que responde Es un hombre Estamos aquí Presta atención Elía dijo Bueno me toca a mí La Biblia dice En el versículo 30 Elías Le dijo al pueblo Acercaos a mí Y el pueblo Se le acercó Y el día Arregló La dictadura De Jehová Que estaba Arruinado ¿Cuánto estamos aquí? Escucha bien El Espíritu de Dios Me ministraba algo Yo quiero que usted Reciba esta palabra El pueblo de Dios Se había alejado De Dios Para seguir a los Baales Amén Habían dejado La adoración Verdadera Para adorar A Dios De falsos Ya no había profeta Elía le dijo Jehová Ha matado A los profetas Y han derribado A tus altares En pocas palabras Ya No hay voz De Dios En Israel Y ya Nadie Está buscando De Dios ¿Cuánto estamos aquí? A su nombre Estas dos causas Hizo que el pueblo Dejara de seguir a Dios Para seguir a Baal Estamos aquí Ya no había Palabra de Dios Ya no había Altar de Dios Y búsqueda Y el Señor Me revela En esto Lo que está haciendo Elía Cuando Elía le dice Me toca a mí Él se acerca Y él Arregla El altar de Jehová Que estaba Arruinado Ahora El altar Antes funcionaba Amén El altar Antes funcionaba Y era eficaz La gente Estaba metida Con Dios Pero una vez Que dejaron Y descuidaron El altar Y se arruinó El altar Ya Ahora El diablo Empezó a tomar fuerza Y mataron A los profetas Y derribaron Los altares Es su nombre Lo primero Que hizo Elía Fue arreglar Lo que estaba Desarreglado Porque ya no había Adoración verdadera Y ya no había Lluvia Y la lluvia Representa bendición Y el Espíritu Me dice Que eso es lo que pasa Espiritualmente En el pueblo De Dios Muchos están llenos De promesas Tremendas Muchos están llenos De promesas Terribles Pero sabe algo Por mucho tiempo Y por muchos años Están escuchando Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y no hay cumplimiento Y el Señor Y el Señor Me decía Es que la gente Está acostumbrado A oír Pero no a hacer Presta atención ¿Sabe por qué? Porque le presta Más atención A lo que dice El profeta Que a lo que Él está buscando O el altar Que ha descuidado Presta atención Esto no depende Del profeta Esto depende De la búsqueda Tuya Y la búsqueda Mía En el altar De Jehová Ha descuidado El altar Hay muchos Altares arruinados Porque le presta Más atención Inclinan su oído A la voz De los profetas Y andan corriendo De aquí para allá Y de allá para acá Para que Dios Le hable Sabiendo Que Dios Te dice Clama a mí Y yo te responder Ay, ay, ay Yo no sé Si usted está aquí Deja de estar corriendo A como Dios Le habla al profeta También te habla a ti Dios me dijo Han descuidado El altar Y el pueblo Tiene que hacer Lo que hizo Elías Elías Entendió Que esto No dependía Del pueblo Dependía de él Por eso Lo primero Que hizo No fue Pelear con los profetas Sino que arregló El altar Que estaba arruinado Díjale que está A su lado Hay que arreglar El altar Cuando el día Cuando él Cuando el día Que estaba arruinado Lo organiza Pone las piedras En su lugar Pone la leña En su lugar Pone la oración En su lugar Pone la búsqueda En su lugar Pone la ayuna En su lugar Pone la vigilia En su lugar Va a la iglesia todos los días Y se conecta con el Señor Entonces esto abre una conexión del cielo a la tierra Cuando Jehová ve que Elías hace esto Crea una conexión Ahora Dios está esperando la orden de Elías Y la Biblia dice que Elías organiza el sacrificio Y le dice si quieren echenle agua Y empezaron a mojar Y empezaron a mojar la leña Y empezaron a mojar la leña Y algunos estaban diciendo este hombre está loco ¿Cómo va a mojar la leña? Y otros murmuraban Y otros criticaban ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se levanta A hacer lo que Dios dice Va a haber gente que va a murmurar Va a haber gente que va a criticar Va a haber gente que no está de acuerdo Con lo que usted está haciendo Hay su nombre Elías no prestó atención a Dios Mojen la leña Échenle más agua Échenle más cántaros de agua Cuando le echó los cántaros de agua Dice la palabra que el agua corría por el altar Y Elías se paró Y dijo Señor Por mandato tuyo he hecho esto Ahora te pido que responda Responde Jehová Para que entienda que tú eres el Dios verdadero Responde Jehová Y antes de que Elías Dice la palabra que clamara Cayó fuego en el cielo Consumió el altar de Jehová Y dice la palabra Que el fuego cayó por toda el agua Y entendieron que Jehová Es el único Dios que responde Fuertes aplausos para el Rey Su nombre Estamos aquí Dos cosas trajo este altar Número uno Volvió la lluvia Cuando cayó fuego La Biblia dice Que descendió la lluvia En el tiempo En el momento del profeta Elías Amén Trajo la lluvia Trajo la bendición Trajo el progreso Amén Y número dos Volvió a traer la adoración verdadera Porque el pueblo estaba desviado No por el pueblo Sino por los que estaban en el altar Porque esto no depende del pueblo Sino de los que están en el altar Esto no depende de los padres de familia Perdón No depende de los hijos Sino de los padres Amén Porque los padres Tienen que pagar el precio Para que los hijos Vengan a alabar a Dios Amén A su nombre Estamos aquí Trajo la bendición Y el pueblo dijo Jehová es el verdadero Dios Y los profetas malvados Fueron eliminados Y el pueblo Volvió a las sendas de Dios Dele fuerte aplauso al que vive Póngase sobre sus pies Póngase sobre sus pies